No estoy solo, como lo están viendo y como les adelantaba en el sumario, me acompaña un cinéfilo, ¿qué tal? Alberto Abad, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Alberto, queremos conocerte un poquito más, puesto que te incorporas hoy a la claqueta y me vas a ayudar, sobre todo, te decía antes, que vas a ser como mi profesor, porque sabes y mucho de cine y, por ejemplo, yo y gente que nos ve en casa que a lo mejor no sabe tanto de cine, vamos a aprender y mucho, ¿verdad? Sí, vamos a desengranar un poquito el tema sobre el cine y sobre los estrenos y sobre las novedades y algunas curiosidades que tengo ahí en mente para poder sacar y comentar. Oye, para conocerte un poquito más, ¿de dónde surge tu pasión por el cine? Pues mi pasión surge básicamente desde que era pequeño, siempre en el comedor, mi padre estaba viendo una película, lo que fuera, de cualquier ámbito, de ciencia ficción, acción, thriller, policiaca, me sentaba con él y me ponía a ver películas, la que fuera, ¿qué estás viendo? Y luego me quedaba con los títulos y todo eso. Y ya pues así empezó mi fanatismo. ¿Siempre te han inculcado en un tipo de cine concreto, un género determinado o has ido variando un poco y viendo el amplio abanico de películas que existen? Mi padre es más clásico. Mi padre, por ejemplo, le gusta más el cine de acción, ochentero, los años setenta, cine de los noventa, thriller y todo ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, yo me he ido moviendo más, un poco más a la ciencia ficción. Alguna vez, depende, no me gustó mucho el terror, pero a veces pues algunas películas concretas, pues si tiendo a verlas y todo eso, que yo qué sé, pues yo he crecido viendo pues Star Wars, Indiana Jones, pues los clásicos que todo el mundo pues... Debería haber, porque a lo mejor no todo el mundo ha visto. Claro, claro. Luego también se tira a lo mejor por las películas que he dicho, ah, pues mira, esta la tengo que ver porque es muy reconocida y hay que quitársela una de la lista para decir, esta es buena, ¿sabes? Y hay que verla. Que esto luego para gustos colores, ¿sabes? Cada uno lo que a él le guste. Alberto, te quiero preguntar, en tu caso, ¿cuál es tu género favorito? Decías que a lo mejor tiras más a la ciencia ficción. A mí me gusta la acción con toques de ciencia ficción, también cine de aventuras, poco suspense, pero no suspense de un thriller, sino suspense más rollo físico, un poco más con esos giros de guión, esos momentos de, a lo mejor, un toque de humor, humor negro, un poco, ¿sabes? Un poco eso. Porque los dramas me pasa una cosa, puedo verlos, porque no me disgustan, pero el drama ya está en la vida, a veces, el día a día, ¿sabes? Y a lo mejor hay que acudir a otro tipo de género, ¿no? Para evadirse y para, bueno, pues al final es eso lo que es el cine en la gran mayoría de cintas, ¿no? De películas que nos proponen ver otras realidades y sumergirnos en otros universos. Te quiero preguntar, ¿tu pasión por el cine te ha llevado a coleccionar, pues, muchos pósters, la mayoría de ellos firmados? Sí, 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 sí. Yo desde el 2011, más o menos, llevo coleccionando firmas. Tengo del mundo del cine, del mundo de la música, es que tendré en torno a 50 cosas firmadas, más o menos, 50, 50 y tantas cosas firmadas. Pero luego también tienes distintos objetos que se podría decir de coleccionista, objetos de valor incluso incalculable, ¿no? Para lo que son los cinéfilos, puesto que tienes ediciones limitadas, bueno, especiales de cada película. Sí, por ejemplo, para ti has sido un ejemplo, tengo una firma de Cary Grant del año 58, tengo de Catherine Hepburn, de Robert De Niro, Al Pacino, ese tipo de... Esto para que lo sepan en casa, que no hemos traído a cualquiera, que tenemos un auténtico cinefilo y algún día, oye, nos colaremos en tu rincón del cine en tu casa, si nos lo permites. Si hay hueco y puedo, sí. Oye, Alberto, pues si te parece, comenzamos ya con ese repaso por la cartelera y es que viene cargada de novedades y bastante variada. Vamos a echar en primer momento un vistazo a ver cómo se presenta la cartelera durante los próximos días, a partir de mañana, por cierto, en los Cines Lara. ¿Miguel Palacios, guitarra y fundador de Los Metralla? Bueno, de eso hace ya mucho tiempo. La paña de los 80 no se puede entender sin Los Metralla. ¿Pero siguen vivos? Los Cines Lara están de estrenos. Para comenzar marzo llega la cartelera de Los Cines Lara Por Tus Muertos. Los Metralla fueron un grupo de rock de finales de los 80, que consiguieron un gran éxito con su primer y único single, llamado Por Tus Muertos. Pero justo antes de alcanzar la gloria, se disolvieron. Treinta años después, Miguel, uno de los miembros, aún sueña con ser una estrella del rock and roll. Un famoso periodista radiofónico le ofrece dar un concierto en el Palacio de Madrid, pero con la condición de reunir a todos los componentes originales de la banda. Esta comedia musical, primer largometraje de Sayago Ayuso, tiene como protagonistas a José Mota, Jorge Sanz o Marta Belenguer, así que las risas no van a faltar. El próximo viernes se entrega Kung Fu Panda 4, la entrega de la aclamada saga cómica de acción de Dreamworks. Esta cuarta entrega trae de regreso a Po, el guerrero del dragón, que tiene la responsabilidad de convertirse en el líder espiritual del Valle de la Paz. La propuesta, sin embargo, le plantea un par de problemas obvios. Po desconoce qué es el liderazgo espiritual y para asumir este nuevo rol necesita entrenar lo más rápido posible a un nuevo guerrero del dragón. Por si fuera poco, aparece una malvada y poderosa hechicera llamada Camaleona, que puede transformarse en cualquier criatura grande o pequeña. Para poder enfrentarse a ella, Po necesitará la ayuda de la astuta e ingeniosa ladrona Zen, un ejemplar de zorro cuyas habilidades demostrarán ser de gran valía. Y esta semana está marcada en rojo para los amantes del cine. La 96ª edición de los premios Oscar trae un especial a los cines Lara. La zona de interés es la película que probablemente puede quitarle el Oscar a la sociedad de la nieve. Ganadora de la Palma de Oro en Canes, ha conseguido hasta cinco nominaciones, entre ellas la de Mejor Película y Mejor Película Internacional. Nunca has visto ni oído nada igual en el cine. También estará Anatomía de una caída, una de las películas más importantes del año y que ha ganado innumerables premios. Está nominada como Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz por Protagonista para Hull, Mejor Guión Original para la propia Trieth y el Mejor Montaje para Laura Senecha. Y encima, eres su mujer. ¡Alto! Yo no lo maté. Esa no es la cuestión. Continuamos con la Sala de Profesores. Cinco nominaciones en la Academia de Cine Alemán. Nominación a los Goya como Mejor Película Europea, entre otros de los galardones. Está nominada a los Oscar a Mejor Película Internacional. Pero si no tenéis nada que esconder, no hay de qué preocuparse. Puedo entender su indignación, pero no sabe cuánto tiempo llevamos lidiando con esto. Tenemos a alguien en el instituto que roba todo tipo de cosas sin ton miso. No podía faltar pobres criaturas. Soy una persona imperfecta y propicia a los experimentos. Busco excursiones y aventuras. Vela mucho por descubrir. Pues esta es la película por la que Emma Stone gane probablemente el Oscar a la Mejor Interpretación Femenina de la Nieve. ¿Vela? ¿Por qué tenerlo en mi boca si es vomitivo? Voy a pegarle al bebé. Y la que ya se ha convertido en la película española del año, La Sociedad de la Nieve. Por favor, abroches el cinturón. Tras arrasar en los Goya con 12 cabezones, en los Premios Gaudí, Los Feroz y el Festival de San Sebastián, este film de Juan Antonio Bayona espera recoger el Oscar a Mejor Película Internacional. ¿Sabemos dónde estamos? Todo listo para poder disfrutar de nuestros estrenos en Cines Mercado y, si aún no las has visto, las mejores películas que vestirán de gala para los premios Oscar. De hoy no se ve. Y aunque pasen por encima nuestro, no van a ver. Pasa cuando el mundo te abandona. Bueno, pues desde luego que, como hemos visto, no son pocos los estrenos y, sobre todo, los reestrenos, algunas cintas que se han podido ver, pero que, con motivo de los Oscar, que se pueden ver el próximo domingo, lunes, mejor dicho, por la madrugada, los Oscar, pues Cines Lara vuelve a echar cinco películas, que son cinco peliculones, ¿no? ¿Has visto de ellas cuatro? He visto de ellas cuatro. La de los profesores no la he visto. La sala de profesores. La sala de profesores no la he visto. A mí me han dicho que los amigos que tengo que son profesores, pues que la tengo que ver. Yo la única que he visto fue la de Los que se quedan, que también me parece una gran película y yo creo que se merecía ganar algún apartado de los Oscar, pero lo va a tener muy difícil porque Oppenheimer está apuntando muy alto en los Basta arrasado y creo que va a ser la absoluta ganadora de los Oscar. ¿Qué hay del resto? Por ejemplo, si te parece, comenzamos por la zona de interés. ¿Qué tipo de película, para qué público las recomiendas más? ¿Qué te pareció? La zona de interés es como si Wes Anderson hubiera rodado una película, pero de toque dramático y de un toque pues crudo de lo que unos nazis conviven al lado de Oswitz y de cómo una película está rodada porque el director lo que quiso fue poner las cámaras en zonas que no las viera los actores para que así fuera todo muy improvisado y diera pues rienda suelta un poco a la improvisación y a lo cotidiano de lo que podía ser una familia normal. Claro, es como que humaniza un poco más lo que son los nazis, los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. ¿Es algo a lo que tiene acostumbrado el director de emplear este tipo de técnicas quizá para mostrar más la cotidianidad? No le he seguido a este director, no le conozco, no tengo ni idea de sus anteriores trabajos. Yo sé pues que para hacerlo todo un poquito más inmersivo, el perro también que sale por la película pues era de la actriz principal que comparte también, se comparte con la actriz de Anatomía de una caída. Anatomía de una caída que es por cierto otro título que también podremos ver en los cines Lara a partir de este mismo viernes. Háblanos de Anatomía de una caída porque es un thriller poco convencional podría decirse. Sí, es una película que pues que hay veces que como que está grabada con un movimiento de cámara como si tú te pusieras a grabar un vídeo tú solo, también como una especie de interrogatorios con el momento judicial que es lo que mejor me parece la película porque enfrenta pues que ella es culpable de algo que no ha cometido porque ese cadáver se lo encuentran ahí de repente, ¿sabes? Nadie sabe porque esa persona ha fallecido. Tiene como que es un seguimiento en ver cómo demuestra algo que no ha... Sí, 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 sí. A mí, salvando las distancias, a mí me recuerda un poco a la de... a la película de Otto Preminger de James Stewart de los años 60 que era Crónica de una... no, Anatomía de una caída. Digo, Anatomía de... ¿Esta es? ¿Esta es Anatomía de una caída? Sí, la otra es también algo así de otro juego así de palabras que ahora mismo no sale el nombre pero me recuerda un poco a eso pero de diferente forma. Esta es un poco más teatral. Vamos también con otro título que podremos disfrutar en los cines Lara como es el caso de Pobres Criaturas. ¿A qué nos estamos enfrentando o a qué estamos esperando cuando vamos a la sala de cine y nos muestran esta película? Bueno, este director, que creo que es griego, ahora mismo no me sale el nombre porque tiene un nombre un poco extraño, cuenta la historia de que una mujer de repente, pues, ves que al principio ella como que no tiene todas las facultades mentales del todo desarrolladas debido a que es una especie de experimento de un hombre que recuerda un poco al Doctor de Frankenstein. Una película que, por cierto, podría tener ciertos tintes surrealistas, ¿no? Sí, es un poco como si Dalí o Terry Gilliams de los Monty Python hubiera rodado esa película porque tiene unos ángulos de ojo de pez y todo es muy barroco, muy recargado, la música es muy estriente pero yo creo que en Mastón va a ganar el Oscar porque hace una actuación sensacional. Al principio ves el principio de la peli y al final de la película su personaje es totalmente diferente, ha evolucionado, ¿sabes? Lo que para mí pienso que es una película un poco el melón con jamón, es decir, a mí pues no me gusta mezclarlo pero hay gente que dice que le encanta. Hay tintes de la película que me gustan y hay otros tintes pues que no me gustan tanto y mezclarlo todo junto pues me parece un poco raro, ¿sabes? Es un poco estridente la película y un poco, ¿cómo diría? Un poco subida de tono en algunas situaciones. Una película que desde luego no deja a nadie indiferente. Oye, ¿qué hay de la sociedad de la nieve? Para mí es mi favorita de todas las que hemos nombrado porque el trabajo que hace Bayona en esta película es que es sensacional. Yo creo que es la... no suelo ver mucho cine español, alguna vez suelo tirar algún tinte o algo así ver algunas, pero esta yo creo que se ha hecho con un mimo, un detalle y una información con los supervivientes porque esto está basado en un libro del año 2008 en el que todos los integrantes supervivientes fue supervisado y mirado por cada uno de ellos con entrevistas. Y yo creo que el trabajo que hace aquí Bayona utilizando actores los cuales nunca habían sido protagonistas ni habían actuado en ninguna película se basó en ellos básicamente por su acento, por su país de origen y por el parecido que tienen con las personas que sufrieron ese accidente en los años 70. Pues desde luego que, como decíamos, habrá que estar muy pendiente de la gala de los Oscar en la madrugada del lunes 11 de marzo para descubrir cuáles son las películas más premiadas. Pero mientras tanto, si no han tenido tiempo para verlas, pueden acercarse a los cines Lara. Los cines Mercado, como les decía, vamos a estar esta misma tarde con Ana a la Torre, puesto que Mujer Doc va a copar buena parte de la cartelera de esas salas también aquí en el centro de Soria. Por lo que si te parece, pasamos al clásico de la semana. Rescatamos el clásico. ¿En este caso de qué película hablamos? Pues mirad, esta película, con la conmemoración del Día de la Mujer, que es mañana, he elegido Lost in Translation. Lost in Translation del año 2003. 2003. Dirigida por Sofía Coppola, hija del director Francis Ford Coppola. Es una película que está protagonizada por Bill Murray y Scarlett Johansson. Roda íntegramente en Japón en un plazo de 27 días. Que suele ser bastante ajustado, ¿verdad? Muy ajustado, muy ajustado. Tuvieron que rodar parte de las localizaciones, las tuvieron que rodar con cámaras escondidas porque no tenían los permisos para rodar en Japón. Y luego encima, en el hotel donde transcurre prácticamente casi toda parte de la película y eso, sin contar la zona de los karaokes o la zona del metro, la rodaban por la madrugada y también por la noche, ¿sabes? A altas horas de la noche o a primeras horas de la mañana para no molestar a los transeúntes y todo eso. ¿Cuál es la historia que cuenta Lost in Translation? Pues cuenta la historia de una chica que se ha casado y va de viaje de novios a Japón. Claro, pero ella como que se ve que su vida está muy vacía, como que le falta algo, como que no es feliz ella. Y bueno, se encuentra con el personaje de Bill Murray, que es un actor acabado, que está cansado de la vida de Los Ángeles y decide hacer un anuncio publicitario de whisky allí en Japón. Que es curioso porque la escena que sale bebiendo whisky con el smoking que se pone a hacer así, es un homenaje al 007. Se pensaba que hiciera un porte como del estilo Roger Moore, pero lo único que quería era imitar al 007 de Sean Connery, porque Sean Connery en esa época, pues, alguna vez hizo algún anuncio en Japón de whisky. Es una curiosidad así... No, no, desde luego que es una curiosidad de estas que, oye, que nos hagan caso a la recomendación Lost in Translation, a ver si detectan esa curiosidad y te voy a preguntar. En este caso, el favorito de la semana, pues, va a ser el tuyo, Alberto. No sé si te pillo de imprevisto, ¿cuál es tu favorito, tu película favorita? Elegir una película favorita es muy difícil. Es muy difícil porque hay tantas, amo tantas películas, sería más fácil hacer un top 10 o un top 20, pero... Pues un día lo hacemos. Un día lo hacemos, sí, sí, claro, no hay ningún problema. He elegido una que para mí es muy especial, porque con ella, pues, empecé a amar lo que es el cine y es Lorenz de Arabia. Que además vemos que tienes una edición ahí especial, ¿verdad? Sí, tengo una edición especial porque yo creo que es mi película favorita, una de mis películas favoritas por antonomasia. Y en esta edición, que me la compré hace un par de años, que me costó tiempo encontrar, está muy bien cuidada porque tiene un libro en el cual, pues, enseña escenas del rodaje de la película. Además, también incorpora un prólogo, ¿verdad?, de Steven Spielberg. Un prólogo de Steven Spielberg, donde cuenta... Esta película, Steven Spielberg, para influenciarse y coger inspiración, se la ve una vez al año. Es la película favorita de Spielberg y de Martin Scorsese. O sea, un clásico que hay que ver, que no nos podemos perder, puesto que estamos hablando de la película favorita de uno de los grandes directores de cine. Sí, esta película la dirigió David Lean en el año 1962. Y cuenta con la protagonista Omar Sarif, Peter Oktur, Anthony Quinn y Alec Guinness. ¿Dentro de qué género la podemos enmarcar? Este es cine de aventuras épico. Es el cine de aventuras que se hacía en los años 60, finales de los 50, estilo Ben-Hur, estilo... Ahora mismo, Casablanca o... Bueno, Casablanca no tanto. Es más el cine este de aventuras, de Poseidón también, o el Colos en Llamas. Te tengo que preguntar, tú, en tu caso, ¿cuántas veces te la ves al año? Steven Spielberg, una, pero tú... Yo creo que sí, bueno, una cada dos años y me la suelo ver. Pues la próxima vez que la veas me llamas y, oye, me sumerges dentro de la magia de Steven Spielberg y Laurence de Arabia. Quería hacer una mención porque en esta edición viene un fotograma numerado... Ojo, a ver... Qué maravilloso, o sea que, claro, es que estamos hablando de un completo edición limitada que además tiene hasta el propio número, no sé si se puede decir, pero bueno... Sí, sí. El 51.364, vamos, esto es oro lo que tenemos aquí en la claqueta, bien, pues muchísimas gracias por acercárnoslo y, sobre todo, por darnos a conocerte tu favorito y tantas curiosidades como las que hoy nos has contado en la claqueta, Alberto. Te veo en futuras ocasiones en la claqueta. Por supuesto. Con nuevos títulos y, ya lo saben, todo en repaso a las novedades cinematográficas. Y lo más importante, hay que ir al cine. Hombre, por supuesto. Pues en el cine o aquí en la claqueta nos vemos. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Y nosotros ahora hacemos una pequeña pausa de publicidad y enseguida seguimos con mucho más. Paso siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!